Vamos a jugar al mejor juego del mundo, ahora te lo cuento, es el juego de los tres segundos. Solo le puedes a una persona comentar las cosas que en tres segundos se puedan cambiar. Por ejemplo, no puedes decirle que está gordo, porque en tres segundos no lo puede cambiar. No le puedes comentar que le ha salido un grano, porque en tres segundos no lo puede cambiar. No puedes meterte con su estado emocional, porque en tres segundos es difícil de cambiarlo. No sé si vas pillando que este juego es un regalo para que todos podamos sonreír al despertar. Eso sí, si se le ve la etiqueta de la ropa o tiene algo entre los dientes, coméntaselo.